Buenas tardes a todos. Este seminario de hoy consta de tres bloques. Primero, la gente de la empresa Ostec va a estar presentando los productos aplicados a la provisión de agua y saneamiento en nuestra región y el país. Un segundo bloque estará a cargo de la exhortación del presidente del APA, ingeniero Daniel Pegoraro Giroldi, donde expondrá los planes de obra de la Administración Provincial del Agua. Luego, hará lo propio en representación del municipio de Resistencia, el arquitecto Guillermo Ariel Monzón, secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente. A continuación, vamos a dar la palabra a nuestro decano de la facultad, del ingeniero José Leandro Baterra, para que nos dé un saludo de bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. La verdad que este tipo de actividades, estos webinars que vinieron ahora durante la pandemia, realmente acercaron muchos temas y mucha posibilidad de encontrarnos, aunque sea en una pantalla, pero por lo menos empezar a charlar y comentar y debatir y compartir temas que nos interesan a todos. Yo quiero agradecer también especialmente al Copypatch, también por el apoyo en este caso, una actividad que la estamos empezando, una de las primeras actividades en conjunto que estamos haciendo y que creo que van a ser mucho más y que realmente son muy necesarias. todos los consejos profesionales en general necesitamos de estas actualizaciones, de conocer productos y conocer las obras que se están ejecutando en donde trabajan nuestros profesionales. Y nosotros como academia tenemos esa obligación, no solamente de traerlo, sino también de poder impartir a nuestros muchos alumnos que estoy viendo que están conectados sobre estas últimas tecnologías, que bueno, la ingeniería es tan dinámica que todos los días cambia, así que un agradecimiento muy especial a Otec, que vienen a mostrarnos su tecnología, sus productos y cómo están trabajando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar, simplemente darles la bienvenida, como dijo Juanjo, y seguramente aprovechar este seminario como para actualizarnos y para conocer muchas otras alternativas que podemos ir trabajando. Así que bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias. Bueno, como bien lo dijo José Basterra, este es uno, creo que es el quinto o sexto webinar que ya organizamos, lo que va del transcurso del año, de diferentes temas. Y yo quiero recordar a los asistentes que esto se hace dentro del marco de los 150 años de ingeniería argentina. Este año estamos cumpliendo 150 años en la Argentina de ingeniería. Y está muy bien lo que ha comentado también, acá aprovechamos que está Jorge Utturi presente, esta actividad que se realiza en conjunto con el Consejo Profesional de la Ingeniería y Profesionales Afrin, la provincia del Saco, Copipach, y que está auspiciado por la Administración Provincial del Agua, la empresa ZAMEP, el municipio de Resistencia, y por supuesto, contamos por eso con la presencia de Ricardo Requena, también el gabinete completo del APA, de la presidencia, que está Gustavo D'Alessandro, que está Jorge Peirano, y por supuesto está el presidente del APA. Así que vamos a comenzar con el primer bloque y vamos a dar la palabra al agente de OCTEC. Le pedimos a los participantes que mientras está exponen, que cierren sus micrófonos, así le damos la oportunidad al agente de OCTEC que empiece con su transmisión. Hola, sí, buenas tardes, no sé si pueden ver mi video. Sí, se ve. Ahí está. Se ve perfecto. Bueno, buenas tardes para todos, mi nombre es Josefina Pimentel, soy coordinadora comercial de la zona noreste. Ahora sí, disculpen. Soy Josefina Pimentel, coordinadora comercial de la zona noreste de OCTEC Argentina S.A. Primero les doy el agradecimiento a la UNE por este espacio que nos dio de impartir esta charla. Les agradecemos también al APA, al SAMEP y a la Municipalidad de Resistencia por haber aceptado esta invitación y armar la charla juntos. Un poco le damos la bienvenida, esperemos que la disfruten. Vamos a hablar de, más allá de hablar de lo que es el portafolio de nuestros productos, de la diversificación que tenemos en productos, nuestras charlas van a ver que son charlas técnicas, no son charlas tan comerciales. Lo importante para nosotros es poderles dar herramientas a ustedes para que en el armado de algún proyecto puedan elegir el material que mejor se adapta a ese proyecto. Es eso, o sea, tratamos de darle todas las herramientas para que puedan elegir bien, para que puedan utilizar nuestros productos de la mejor forma. Así que, Sergio, si puedes pasar al siguiente filmina, por favor. Nosotros pertenecemos, como dijo Juan, a un grupo multilatino llamado Orbis, con cuatro unidades de negocios, que es pintura, químicos, comercio y agua y energía, donde estamos nosotros, que es OTEC. Tenemos plantas ubicadas en México, en Colombia, acá en Argentina y oficinas comerciales en Chile. Todo esto para poder hacer toda la distribución de tuberías, atendemos todo el mercado de Latinoamérica. Tenemos más de 30 años en el mercado, nuestro editorial de obras lo avala, y hacemos todo lo que es fabricación de tuberías, asesorios y postes de PRFB. Un poco acá queremos mostrarles lo que son las redes sociales. Acá en las redes sociales nosotros hacemos todo lo que son novedades, hacemos la publicación de todo lo que son novedades de nuestros productos, innovaciones, hacemos todo lo que es nuestra experiencia, todas las obras, grandes obras donde hemos tenido el honor de participar, las publicamos por allí, así que les los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde puedan hacer las consultas, donde nosotros podemos ayudarlos a armar los proyectos, hacemos un asesoramiento integral, así que no solamente se queden con las consultas de cualquier proyecto, en cualquier parte del proyecto, o sea, en el armado, en lo que es la obra, o asesoramiento técnico, los vamos a acompañar. Sergio, si pasas a la siguiente, por favor. Nuestra planta está ubicada estratégicamente en Córdoba Capital, y tenemos oficinas comerciales en Buenos Aires, la planta desde acá nosotros fabricamos, no solamente para distribuir a toda Argentina, para atender todo el mercado argentino, sino también para Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Así que acá, como yo les comenté, es todo lo que es fabricación de tuberías, accesorios y postes. Si pasas a la siguiente. Material prima, nosotros lo llamamos la combinación perfecta, más adelante van a ver con Sergio que les va a explicar bien lo que es el sistema productivo de nuestras tuberías, pero acá queremos mostrarles lo que es la composición del tubo. Lleva resina poliéster, que es la protección química, que le da la resistencia a la corrosión al tubo, fibra de vidrio, que es dentro de la estructura, que le da la resistencia a la presión, y la arena cercana al eje neutro, que le da la rigidez al tubo. Más adelante él va a poder explicarles al detalle todo, nuestra tecnología es Flowtide, es una tecnología noruega, y allí nosotros, junto con ellos, hacemos todo lo que es el estudio de proyectos, hacemos lo que es la innovación de nuevos productos, si es necesario para adaptarlo a algún proyecto. Así que, bueno, nada, no les quito más tiempo, esto es un poco lo que es algo comercial, presentación de la empresa, ahora Sergio le va a dar un poco más, lo que es la parte técnica, y la entrada a lo que son los productos, diversificación, rangos de productos, etc. Así que, muchas gracias, espero que la disfruten, y le doy el pase a Sergio. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, obviamente soy Sergio Wossi, y yo estoy en la parte de ingeniería, hace 12 años, ya que estamos trabajando en OTEC, el tiempo pasa rápido. Y, bueno, lo bueno de este trabajo, digamos, hablando para los que están estudiando, es que nos permite, o me permitió, en lo personal, ver muchas obras en muchos lugares, en distintas zonas, suelos, climas, y eso es bastante enriquecedor, digamos. Siguiendo con lo que comentaba José, para avanzar con la presentación, agrego solamente en este punto, que en lo que se refiere a los tubos de PRFB, y a diferencia del resto, o de la mayoría de los tubos que uno estudia durante la carrera, el tubo de PRFB es un material compuesto, un poco formado con estas tres materias primas. A diferencia de los materiales que se estudian bastante, que son los homogéneos, como son el PAD, el PBC y el acero. Sobre todo los que se usan en tubos. El otro material compuesto, digamos, que queda ya bastante más relegado por un proceso tecnológico, digamos, a través de los años, es el hormigón. El hormigón pretensado también es un material compuesto, y eso tiene determinadas características que ahora vamos a ver, y que se asemejan mucho al PRFB. A ver si le damos para adelante. Ahí está. Haciendo pie en ese punto, digamos, y sobre todo para los civiles, que estudiamos el hormigón a fondo en toda la carrera, hacemos una comparativa rápida entre lo que es una estructura de hormigón armado y un tubo de PRFB, que también es una estructura de ingeniería, claramente que ahora lo vamos a ver. En el caso del hormigón armado, el acero cumple la función de soportar las tracciones y colaborar en la compresión. Eso, en el caso del PRFB, lo hace la fibra de vidrio que se le va agregando. En particular, hay dos tipos de fibra de vidrio, y sobre todo en nuestro proceso productivo. Una que se enrolla en el sentido transversal al tubo y es continua, y esa fibra tiene la función de claramente soportar las tracciones en un tubo que está, digamos, a una presión interna mayor a la atmosférica. Y además tiene otra fibra que nosotros llamamos CHOP, que es una fibra cortadita, es como si fuera, si uno la ve, digamos, toda junta, parecería como un papel secante del colegio, pero bueno, es toda fibra así muy cortadita, chiquitita, que se va tirando durante todo el proceso de fabricación del tubo en todas las zonas, tanto en el eje neutro, en las pieles, en toda la parte de la pared de la tubería. Y esa fibra cortada lo que hace es colaborar también en soportar, digamos, tracciones axiales y colaborar también en las solicitaciones, digamos, combinadas. En el caso, siguiendo con la siguiente materia prima, lo que hace el cemento en el dominio armado, que es darle una protección química y aglomerar todo el conjunto, eso lo hace la resina poliéster, en el caso del PRFB, y lo que hace la arena y la piedra es dar estabilidad volumétrica, eso lo hace, en el caso que se agregue hay tubos de PRFB para hablarlo más globalmente, que no llevan arena o que pueden no llevar arena y solamente fibra y resina, lo típicamente es que se coloque arena en la zona del eje neutro para alejar las fibras resistentes justamente de ese punto. Ahora lo vamos a ver en un esquema simple. Haciendo una comparativa con lo que decía antes y quiero hacer mención en esto, no voy a entrar en detalle porque sería para una charla bastante larga, una comparativa con los materiales homogéneos. Cuando uno trabaja en tuberías a presión, va a ver que en los materiales homogéneos hay una ecuación donde calcula el espesor de la pared, en tubos de pared delgada, va a ver que a medida que aumenta la presión, dado que el material es homogéneo y tiene un solo módulo de elasticidad, no queda otra que si la presión aumentó al doble, por ejemplo, el espesor aumenta al doble, es directamente proporcional. En el caso del PRFB, eso es todo lo contrario. ¿Y por qué es eso? Fíjense, esta es una tabla, la tabla de, digamos, de producto nuestra, en un tubo, yo lo marqué ahí, de diámetro 1000, y marqué presión 10, el espesor está dando 19,25 milímetros y en presión 20 está dando 16,60. O sea, el espesor disminuye, todo al revés. ¿Por qué es eso? Bueno, porque si miran el valor de al lado, yo no sé si se ve mi cursor mientras lo muevo, pero van a ver que acá dice 20 en el módulo de elasticidad en gigapascales, ¿no? En PN20 está dando 20,18 y en PN10 está dando 10,15. O sea, el módulo de elasticidad se duplica. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque yo voy variando, es como que en cada tubo, en cada combinación de presión, genero un material distinto, por eso es un material compuesto. Y ese material distinto lo genero con distintas proporciones de fibra, de resina y de arena. Y eso es lo que me permite, cuando aumento la presión, no tener que aumentar el espesor. ¿Y cuál es la ventaja, digamos, ingenieralmente hablando? Que el diámetro interno, en este caso, si bien sea chica, estamos hablando de milímetros, digamos que se mantiene constante, no se reduce. En cambio, cuando yo trabajo con otros materiales, a medida que se me va ampliando la presión, se va subiendo la presión, efectivamente se va achicando el démerter interno y eso impacta, obviamente, en el caudal hidráulico que yo quiero transportar. Esto es esquemáticamente lo que expliqué, lo de la izquierda. Fíjense que cuando yo aumento la presión, ¿cómo hago ese cambio de módulo de elasticidad del material? Bueno, lo que estoy haciendo es reemplazar la parte central que es el eje neutro, que no colabora, digamos, y eso básicamente en la izquierda es arena y resina, lo reemplazo con fibra de vidrio. Entonces, es como si, volviendo a la comparativa de una viga de hormigón, como si a una viga de hormigón le pongo doblemente armadura y le pongo más armadura en las alas. O sea, lo que estoy haciendo con un tubo de PRFV es eso, es reforzando las alas de la pared. ¿Para qué? Para que soporte una mayor tensión. El otro concepto que entra cuando uno hace el cálculo de una tubería enterrada, sobre todo, también tubería aérea, pero sobre todo también tubería enterrada, es el valor de la rigidez. La rigidez de una tubería es, como se ve esquemáticamente, si yo agarro un anillo de un tubo, esto es independientemente si es PRFV o es una propiedad física mecánica de las tuberías, que se las mide en un ensayo que está tabulado en Iran, en Iran se llama la norma 13.4.39. Es la norma que se hace este ensayo. Y lo que se hace es agarra un anillo de tubería de 30 centímetros y se lo aplasta, se lo aplasta con una fuerza y se mide cuánto se deforma ese tubo para una fuerza dada. Obviamente, cuanto menos se defuera el tubo, más rígido es. ¿Y cómo gano yo rigidez en un tubo de PRFV? Bueno, lo que hago es todo lo contrario de lo que dije antes. O sea, lo que voy a hacer es agregar arena y separo las fibras resistentes del eje neutro. Le estoy dando mayor momento de inercia. Eso es lo que estoy haciendo en un tubo compuesto. En un tubo homogéneo no tengo otra opción que darle más espesor si quiero más rigidez. Normalmente, igual en los tubos homogéneos, lo que manda en el diseño es la presión interna. Entonces, no se puede separar entre presión y rigidez. Normalmente, cuando uno habla de un tubo homogéneo, ya determinado, no sé, un tubo de PN10 tiene rigidez tanto, un tubo de PN4 o PN6 tiene rigidez tanto. No se puede separar. En el caso del PRPB, sí. Por eso voy un segundo para atrás. Fíjense que esta tabla acá dice rigidez 10.000. Hay tres clases de rigideces que nosotros trabajamos en Argentina, que son las rigideces 2.500, 5.000 y 10.000 Newton metro cuadrado. Esa es la unidad con la cual se lo mide. Y nosotros tenemos para cada una de esas rigideces distintos clases de presión. En otros tubos, como decía, salvo en un pretensado que ya no se utiliza más prácticamente, solamente los tubos que están instalados, pero no hay una empresa que venda tubos pretensados. En el caso del PRPB, sí podemos diferenciar entre rigidez y presión. Yendo a cómo nosotros fabricamos el tubo del PRPB, hay distintos fabricantes en Argentina del PRPB y en el mundo, obviamente. En el caso nuestro, nuestro sistema es un proceso de producción continuo. O sea, la foto de la izquierda abajo es una foto de nuestra planta. Nosotros tenemos dos, y se está viendo ahí una máquina que fabrica tubos. Y tenemos dos máquinas que fabrican tubos. Una fabrica hasta diámetros de 2.400 milímetros y la otra fabrica hasta diámetros de 3.000. Y en el caso nuestro, como decía, es un proceso de producción continua. O sea, nosotros no fabricamos con molde, sino que la máquina empieza a fabricar el tubo y lo corto en la longitud que quiero. Normalmente, la máxima longitud que se fabrica es la máxima longitud de transporte. Un semi no podemos llevar tubos que tengan más de 14 metros. Con lo cual, esa es la longitud que normalmente se vende en los tubos. Pero no quita que si un determinado proyecto requiere tubos no sé, de 5 metros, no se pueden hacer. De hecho, este sistema es muy simple porque lo corto en la longitud que quiero. No tengo ningún problema en ese sentido. Bueno, el tema del sistema Flowtite, digamos, de cómo se fabrica el tubo, yo puedo diferenciar entre lo que es la piel interna y la estructura y eso puedo combinar distintos tipos de resinas. Entonces, puedo hacer tubos que tengan determinadas características de resistencia a la corrosión. De hecho, los tubos de PRFB en general, no estoy hablando de TEC, hablo como producto, son los tubos que se utilizan en toda la industria papelera. La industria papelera, para el que no está interiorizado, es una industria que utiliza muchos líquidos con condiciones bastante complicadas, digamos, tienen temperatura, o sea, trabajan con 70, 80 grados, con pH de 0 a pH de 14 y todo ese tipo de fluidos se transportan con tuberías de PRFB. No la misma tubería de PRFB que se coloca para transportar agua, sino que se cambia la resina, es una resina especial, se llama resina viniléster y a su vez hay distintas clases de resinas viniléster, pero el resto es lo mismo, es fibra y resina, no hay mucho más, sino si se juega con la resina que estaba mencionando antes, la viniléster. En el caso de UTEC, el rango de producto que nosotros manejamos en tuberías, tenemos tuberías de 300 milímetros, eso es lo más chico que hacemos, y hasta, como dije antes, 3 metros de diámetro. El año pasado en Mendoza colocamos para un aprovechamiento hidroeléctrico, ahí cerca de, sí, de la ciudad de Mendoza, en Lulunta, es un pueblito que está ahí cerquita, una tubería de diámetro 3000, eran casi un kilómetro de tuberías, a PN6. Ese fue, acá en Argentina, el diámetro más grande que colocamos. La patente, que es Flowtite, nosotros fabricamos bajo una patente tecnológica que queda en Noruega, o sea, todos los diseños que nosotros hacemos de tuberías y, bueno, y todas las características del tubo surgen de Noruega. Toda cosa nueva que hay que hacer o que quieren cambiar o que queremos modificar, siempre necesitamos la aprobación de Noruega. Este centro tecnológico que está en Noruega a su vez da soporte tecnológico a 30 plantas alrededor del mundo y lo bueno es que todos los tubos son iguales, o sea, no es que un tubo que se haga en Noruega es distinto que se hace acá o distinto que se hace en Australia, que hay una planta en Australia, sino que son todos iguales. En otros momentos del país y en otros, hace muchos años atrás, nosotros hemos, desde Argentina, mandado tubos a España o mandado tubos a Estados Unidos desde acá para suplantar algún proyecto que necesitaba tuberías bajo esta patente de flouter. Bueno, lo que les decía antes, las tres clases de rigideces que manejamos, fíjense, esquemáticamente está mostrado, pero cómo va variando el espesor, ahí sí hay un cambio del espesor del tubo, pero siempre estamos hablando de centímetros, son cosas bastante acotadas en el caso del PRPB, y manejamos hasta presiones de 32 bar, esa es la máxima presión nominal que puede trabajar la tubería. Eso es para un régimen permanente, los 32 bar, ¿no? Después, cuando se calcula la tubería para momentos de transitorio, las tuberías del PRPB soportan hasta un 40% su clase. Quiere decir, para hacer un ejemplo, si yo tengo un tubo de PN10, en un transitorio podría trabajar hasta 14 bar sin ningún sistema de antihariete. Si cuando hago el cálculo del transitorio me da una presión mayor a esa, ahí sí voy a tener que poner un sistema de antihariete para esa tubería clase 10. Y en el caso de las presiones negativas, la tubería de PRPB soporta hasta, no todas las clases, la rigidez 10.000, por ejemplo, soporta hasta vacío absoluto, o sea, menos uno. La rigidez 5.000 dependerá de cómo está relleno, si es un tubo enterrado, ¿no? Cómo está la zanja, digamos, si es un suelo árido, si es un suelo cohesivo, cuánto es el nivel tapada, dónde está la napa, hay que hacer una cuenta ahí, pero puede llegar a soportar hasta también el vacío absoluto. Y la rigidez de 2.500, no. La de 2.500 normalmente llega hasta menos 0,5. también hay que calcularla, pero ese es el valor. Respecto a los tipos de unión que pueden venir o que se pueden ver en una tubería de PRPB, hay básicamente tres sistemas hechos con, digamos, que entregamos nosotros. Después obviamente se pueden hacer uniones bridadas, uniones con distintos tipos de juntas, pero estamos hablando de uniones del material, digamos, estándar. La primera sería la unión elástica, que es con un manguito. Esto es, si ven la foto de la izquierda, es como si fuera un tubo un poco más grande que el tubo normal y tiene dos aros de goma y lo único que hace es sellar por presión de cada uno de esos aros. Cada aro es para cada lado del tubo. Un tubo ya viene enchufado con un manguito y es como si uno lo ve desde afuera como si fuera una campana. La única diferencia con una campana es que yo la puedo sacar el manguito y lo puedo enchufar en cualquier otro lado. Esa es otra ventaja que tiene el producto. Nosotros fabricamos, una vez que la máquina entra en régimen, con una tolerancia en el diámetro externo de más o menos medio milímetro. Eso me permite poder cortar el tubo en cualquier sección y enchufarle un manguito. O sea, no tengo que hacer absolutamente ninguna otra cosa. Simplemente es enchufar el manguito. Este sistema de unión elástico, para serles sinceros, representa prácticamente, y no me quedo corto, el 98%, el 99% de todos los proyectos que hemos vendido. que son muchos. ¿Por qué? Porque es muy práctico para todo lo que es la obra. Hay otros proyectos especiales que pueden llegar o solicitar las juntas de abajo. Ahora los explico rápidamente. la que sigue, que es una junta trabada, esa junta me permite transmitir esfuerzos axiales a lo largo del tubo. Si se fijan, acá hay como una chaveta, es una chaveta de nylon, que lo que está haciendo es trabar el manguito respecto del tubo. Entonces, cuando viene una fuerza axial, lo que hace es viajar por la pared del tubo, sube por la chaveta, por decirlo de alguna manera, viaja por el manguito, vuelve a bajar por la chaveta y sigue por el tubo que sigue. Entonces, de esa manera yo puedo transmitir esfuerzos axiales. En la unión anterior, que es elástica, si yo tengo una fuerza axial, el tubo se desenchuja. O sea, no puedo transmitir esfuerzos axiales. Por eso, cuando tengo un cambio de dirección, por ejemplo, el típico en una obra de presión, tengo un codo a 90 grados, ahí tengo una acción dinámica. Entonces, no me queda otra, en el caso de la unión elástica, que hacer un muerto de anclaje, hacer un punto fijo ahí, para que cuando venga la fuerza dinámica la disipe en el suelo, en el bloque y después en el suelo. Pero no, el tubo no toma ninguna componente axial. Si no, insisto, se desenchufaría. En el caso de la unión trabada, hay que hacer un estudio que se modela y lleva su tiempo y su costo, pero se puede hacer un estudio que se llama análisis de flexibilidad. Y yo, en ese análisis de flexibilidad, utilizando uniones trabadas o uniones soldadas, también las de abajo, pueden ser cualquiera de las dos, ahora después digo cuándo es cada una, puedo evitarme los bloques de anclaje. O sea, el mismo tubo trabajando, digamos, a tracción, toma esa acción dinámica y por fricción, o en el momento que se estira, por fricción, lo descarga en la zanja que está enterrada. Uno parece, ah, bueno, me evito el bloque de anclaje, es muy simple. Bueno, el tema es que el tubo es más caro también, porque tengo que tener un tubo reforzado axialmente para que soporte la transmisión de esa fuerza, para que esa fuerza pueda viajar, y además, este manguito también es más caro, y si es soldado, también es más caro. Y la soldadura en obra no es algo simple tampoco de hacer, de manera cotidiana. Entonces, ¿dónde se utilizan estos temas? Bueno, se utilizan en, normalmente, pueden ocurrir que se vean en plantas, plantas de tratamiento, o en plantas de circuito de generación de energía, en circuitos de enfriamiento. Entonces, una tubería muy grande, por ejemplo, es una planta, les pongo un caso concreto, hay una planta que hicimos hace un par de años en la provincia de Santa Fe, que era una planta generadora de energía, por ciclo combinado, de gas, y eran tuberías de diámetro 2.600 milímetros. Entonces, un muerto de anclaje en una tubería de 2.600 milímetros, es muy interesante, en tamaño, y ya empezaba a interferir ese bloque de anclaje con las mismas fundaciones de las estructuras de la misma planta. Entonces, en esos casos es donde se justifica hacer un análisis de flexibilidad, ver si me puedo evitar el bloque de anclaje, tomándolo con el tubo, reforzando ese tubo, y en particular, en ese caso, se hizo una unión laminada. Todas uniones laminadas, eran un montón, no era una. Entonces, en esos casos es donde se pueden utilizar esos sistemas. Después, obviamente, queda la otra unión, que nosotros decimos unión soldada, que es agarrar dos frentes de tubo y laminarlo. Lo lamino con fibra y resina. La laminación la tiene que hacer obviamente en un periodo calificado, y el laminado después hay que, nosotros le decimos poscurado. El poscurado lo van a ver acá, esto que hay acá es una manta, una manta térmica, y hay que mantener como mínimo, hay distintos rangos, pero típicamente es 80 grados 6 horas. Esa manta tiene un termostato y lo que hace es mantener 80 grados durante 6 horas para curar ese laminado. Una vez que se curó ese laminado, ya tiene la resistencia necesaria para soportar las acciones a las que va a estar sometida. Esta foto que está acá es en una planta que hablábamos antes, también en una papelera. En una papelera se montó toda una tubería sobre unos racks, era aérea, y por esa razón se hizo todo unión soldada. Bueno, las generalidades de producto más o menos y las características las vine mencionando. Obviamente hacer un material plástico, todos los materiales de plástico, el PBC, el PRPB, el PAD, son, digamos, hablando en lo que es suelos básicamente libres de corrosión, no es como los materiales ferrosos o el hormigón pretensado que debe ser una prohibición catódica, en esos casos los materiales plásticos no ocurre. El sistema de unión, el típico, es con arbolastomérico, que lo mostré antes, con manguito, la rugosidad, es una rugosidad baja, es, insisto, el lado de un plástico, Hansen y William 150 o una rugosidad absoluta de 0,09. Obviamente tiene bajo peso, es un tubo, al tener pared delgada es muy bajo peso, permite una, digamos, hacer un tubo de pared delgada y en distintos rangos de diámetro, se pueden hacer como se ve en la foto de la derecha abajo, en un mismo flete, en un mismo semi, puedo mandar varios diámetros de tubos, si el proyecto obviamente lo amerita, y de esa manera economizo mucho el flete, o sea, nosotros esto lo llamamos tubería anidada, después ese tubo se desanida y se coloca en obra. Y lo que también mencioné en algún momento, el tubo permite, por, digamos, la regularidad que tiene externa, permite cortarlo en cualquier sección con una moladora y unirlo con un simple manguito y de esa manera vuelvo a generar unión. en cuanto a los ensayos de largo plazo o cómo se lo diseña el tubo, bueno, en el caso del PRFB hay tres ensayos de largo plazo básicos, que son los que se ven ahí, HDB o base hidrostática de diseño, el SC que es un strain corrosion, o sea, es una corrosión bajo tensión, y el SB que es una deformación en flexión bajo agua. Para explicarlos, no voy a entrar en largo, explico solamente uno en la corrosión bajo tensión, pero son todos muy similares, lo que uno hace es pone unos strain gauge en la parte exterior del tubo, en este caso en la corrosión bajo tensión, en esta parte que se ve acá abajo que hay como un acrílico, en ese acrílico se pone una solución saturada con ácido clorhídrico, o sea, está simulando una corrosión de una cloaca en la parte alta, digamos, a las seis horas, en lo que serían los gases, y lo tapo. Y eso lo deformo el tubo, lo meto en una prensa y lo deformo mucho más allá de lo que el tubo está diseñado para soportar. O sea, estoy tratando de acelerar la falla. Entonces, lo que yo voy a medir es, registro en el momento de inicio a qué tensión lo deformé con ese strain gauge y evalúo, empiezo a contar el tiempo en el que falla ese tubo. Y tengo que armar una curva como esta. Esto está obviamente tabulado, hay normas que me dicen cuántos puntos tiene que haber en cada rango de horas y demás, pero para hacerlo simple, son 18 puntos hasta 10.000 horas. 10.000 horas, un ensayo de 10.000 horas para que tengan una idea, dura 14 meses. después de hacer eso, esto es logaritmo, logaritmo. Lo que hago es, me queda, en este caso es una recta, y la prolongo a 50 años. Una vez que tengo el estiramiento de pared en corrosión bajo tensión a 50 años, esto sería, según lo que dice este ensayo, el estiramiento de pared en el cual el tubo se rompería si yo arranco con ese estiramiento, hoy, en 50 años, no falla. Entonces, cuando lo dimensiono y lo diseño, este valor, a su vez, se lo divide por un coeficiente de seguridad. tenemos 5 minutos. Bien, bien. Este ensayo se lo divide particularmente por 1,5, con lo cual tengo paño para que el tubo dure bastante más de 50 años en un estado de corrosión. Por eso, insisto que todos los materiales plásticos son buenos para la corrosión y los otros 3 ensayos tienen la misma dinámica. Varía la solicitación pero el gráfico es muy similar en cuanto a su confección. ¿Qué tipo de instalaciones podemos ver en los tubos? Las típicas, tuberías enterradas, tuberías de pipejacking, esto es algo relativamente nuevo, es una tubería hincada, el tubo se lo va empujando, este es el tubo de 3 metros que lo comenté en Lundunta, tuberías aéreas que se colocan sobre el nivel del terreno, emisarios submarinos o de ríos o de lo que sea, un emisario, tuberías especiales o de tipo de instalación rara, esto es para amortiguar tormentas, se colocan a veces en zonas debajo de plazas o en fábricas, nos ha pasado en Renault, unas tuberías de grandes diámetros para cuando venga una tormenta acumular el agua ahí y amortiguar el pico, eso se suele usar bastante, tuberías como en este caso se posó una chimenea, estos son usos especiales, o raros, no convencionales, esto es una también una tubería de ventilación que se colocó en una planta de Aiza, una planta del Jaüel acá en la ciudad de Buenos Aires y tuberías ovoidales también del PRFB, no solamente circulares, toda la red de Buenos Aires el casco antiguo tiene tubería ovoidal y se lo está renovando con este tipo de tuberías, nosotros también fabricamos tuberías ovoidales, en Montevideo también hay muchísima red de tubería ovoidal y eso sirve como para renovar los tubos viejos, que tienen más de 100 años, están hechos con ladrillos. Las aplicaciones las mencioné un poco todos, agua potable, cloaca, sistemas de enfriamiento, este es un sistema de enfriamiento, lo que me contaba de estación campana, tuberías aéreas para generar eléctrica, esta es una penstock que se le dice para generar energía eléctrica o túnel liner, los túnel liner también para hacer cruces debajo de rutas, de vías, mañana vamos a tener otra charla y vamos a dar más detalles de este tipo de instalación. ¿Qué tipo de accesorios podemos tener? En el caso del PRPB es un sistema de tuberías donde podemos tener montones de accesorios, desde codos, reducciones, transiciones bridadas para unir con otros materiales o claramente bocas de registro, las bocas de registro se usan ya sea para cloaca o como lo vamos a ver mañana, para lo que son cámaras, cámaras de aire o cámaras de desagüe en un acueducto, se utilizan estas tuberías y tienen mucha facilidad para la colocación. Por último, y ya cerrando, en el caso de OTEC, independientemente de la longitud del proyecto, nosotros siempre mandamos, tenemos un equipo en Argentina de ocho ingenieros dando vueltas por todas las horas a donde, bueno, ahora con la pandemia estamos más complicados, pero tratamos de seguirlo a la distancia todo lo que se puede hasta que se vuelva a una mediana normalidad, pero vamos a todas las obras y estamos de manera periódica visitando todas las ventas y toda la colocación de la tubería, porque digamos nuestra responsabilidad es también que se coloquen bien. Y esto lo hacemos tanto en Argentina como en todos los países limítrofes que entregamos tuberías. Entregamos a todos los limítrofes menos Brasil hoy por hoy. Y tenemos proyectos actualmente en curso en todos esos países. Bien, eso era más o menos lo que teníamos pensado para presentar hoy y como les decía, mañana vamos a dar más detalles ya en concreto de lo que fue la instalación en el segundo acueducto del Chaco. Muy bien, muchísimas gracias a Certo Gossi y también a Josefina de Ventel por habernos presentado esta cobertura técnica de lo que es la Ampreso Tech. Y a continuación vamos a tener la palabra del ingeniero Daniel Pegoraro Giroldi quien es presidente de la Administración Provincial del Agua y nos va a comentar los trabajos que está haciendo el APA en las distintas áreas de dicha administración provincial del gobierno de la provincia del Chaco. Así que le damos la palabra ahora al ingeniero Pegoraro. Bueno, buenas tardes a todos ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, primero que nada quiero saludar a todos los presentes en esta conferencia y agradecer muy especialmente a la facultad por habernos invitado a participar y poder contar un poco de lo que se tiene haciendo desde la Administración Provincial del Agua. Voy a tratar de resumir estuve preparando lo que un poco iba a hablar hace un rato porque estuvimos de reunión toda la siesta y estoy preparando un poco un resumen de lo que APA hace en sus distintas áreas de distintos sectores como para contarle un poco y bueno y tratar de concluir esto con con algún resumen de lo que es el presupuesto de obras que APA que APA está manejando. Bueno, como sabemos APA tiene distintos frentes de trabajo en todo lo que es el ámbito provincial desde la AMGR hasta el interior las distintas localidades tenemos 13 cuencas hídricas en la provincia y tenemos diferentes diferentes tareas que llevar adelante. Uno de los sistemas uno de los sistemas que que quería primero en principio comentar es lo que es el sistema de defensas del área metropolitana de Gran Resistencia que para ponernos un poco en contexto lo que está compuesto por un sistema frontal de defensas con respecto al río Paraná también un sistema de defensas laterales respecto del río Negro el inicio y fin de este sistema obviamente como algunos sabrán y por ahí otros no son los diques tanto de Laguna Blanca en la localidad de Laguna Blanca y lo que es el dique del río Negro que es una obra que tiene 14 14 bombas de 5 metros cúbicos segundos aproximadamente más alguna reserva y después también eso sería lo que es la zona norte también tenemos todo el sistema de estaciones de bombeo a la vera de las lagunas que trabajan con respecto al río Negro o por gravedad o por bombeo está el área metropolitana tiene un sistema de bombeo de 15 de 15 lagunas de las cuales algunas funcionan por gravedad cuando se puede descargar por gravedad lo que son ante las precipitaciones al río Negro y si no se accionan las compuertas y se utiliza el sistema de bombeo para poder desagotar y deprimir las lagunas para darle mayor capacidad de reserva en lo que respecta al río Negro estamos está regulado tanto en Laguna Blanca como que es un dique regulador y derivador que los excesos que vengan por el cauce del río Negro si son excesivos puedan ser derivados a lo que es la cuenca del Salado así que bueno de esa forma estamos manejando estamos trabajando sobre las estaciones de bombeo de que ingresamos lo primero que se pidió de la administración provincial del agua y el directorio que ocupó ese lugar desde diciembre es un relevamiento actualizado del sistema de estaciones de bombeo y un plan y obviamente relevamiento un plan de necesidades para poner dichas estaciones en óptimas condiciones para de operación el dique del río Negro también estamos haciendo unos estudios y reparación sobre la sala de celda que ya está incorporándose para el financiamiento del año que viene en lo que es el mantenimiento de la sala de celda y la protección de la descarga del dique también lo que es el dique de el dique de el dique sur digamos de soberanía nacional el embalse compensador y el dique sur también estamos realizando la reparación de parte de la tuba del sistema de limpieza de rejas que eso ya la semana que viene estamos dando inicio a lo que es la reparación de ese sector digamos para poder tenerlo en condiciones de de operatividad bueno tanto más allá de la zona norte de la de la vía de la vía del ferrocarril hacia el sur como todos sabemos tenemos los conductos principales que derivan al canal de soberanía y después el canal de soberanía que vale el dique canal de soberanía vale el embalse compensador del dique sur también estamos en construcción que la obra inició hace prácticamente un mes más o menos y estamos trabajando a buen ritmo después del periodo de pandemia y de cuarentena que estamos que estamos pasando todos digamos la obra más o menos inició hace un mes que es el canal de 16 el canal 16 que toma los excesos que vienen de la zona de Fontana zona del aeropuerto Jorge Newery ingresan al canal 16 que está mil metros más allá de soberanía de dos mil metros más allá de la soberanía nacional hacia el sur y al cual desaguan todos los desagües del canal de soberanía hacia el sur vuelcan al canal 16 es una obra que va el culmina en el riacho Arasá estamos trabajando a buen ritmo en lo que es esa obra y como este también quería aclarar que hace una semana se terminaron trabajos mañana estamos yendo a verificar el funcionamiento sobre el canal Arasá porque había quedado previsto terminar un tramo del canal de Arasá y realizar un cierre regulado en la desembocadura del Tala esas tareas están culminadas estamos haciendo los controles pertinentes para poder garantizar de que la descarga de la Arasá del Paraná tenga buena continuidad y los excesos que derivan al Paranacito o por el Tala sean regulados de manera de por ahí evitar contaminaciones en el sistema del Paranacito así que es una obra que le va a dar va a terminar y va a culminar lo que es la obra del canal 16 que va hacia la Arasá bueno por otro lado lo que también se viene haciendo desde la administración que hace dos años se empezó a hacer es dos veces al año se realiza el monitoreo del río Negro desde 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 la zona de la verde la escondida tenemos 6-7 puntos de monitoreo que se toma la calidad de agua van se toman muestras dos veces al año se la hace analizar en nuestro laboratorio y son elevados los informes de los distintos puntos arriba de Indunor en la zona de La Verde en la zona del Dique Laguna Blanca el puente de Filipón también tenemos en la localidad de Tirol y también dentro del área metropolitana tenemos puntos de monitoreo así como también tenemos puntos de monitoreo en lo que es el río Tragadero este último tiempo así como les contaba recién lo del río Chorazá estamos planificando en conjunto con propietarios de la zona que nos han pedido y también estamos trabajando mucho con el municipio empezamos a trabajar eso sí hay que destacar en esta gestión se está trabajando creo que como por ahí antes no se lograba trabajar con distintas instituciones municipalidades del área metropolitana resistencia de la barranquera fontana y también con distintas secretarías la secretaría de ambiente como también con por ejemplo la pasada tuvimos una reunión presente acá Sergio Duarte con el consejo y su presidente el presidente del consejo de ingenieros estuvimos también trabajando con distintas instituciones como les comentaba estábamos trabajando en la limpieza de la rollo desde su desembocadura con respeto ahí en el río negro hasta lo que es el barrio de Santiago eso está iniciándose si Dios quiere en aproximadamente dos semanas dos semanas y media estamos preparando los informes para poder hacer las contrataciones así que y el río negro que como es de público conocimiento venimos trabajando en la recolección de residuos junto a municipios secretaría de ambiente y el grupo de voluntarios ambientales que ha iniciado la limpieza hace aproximadamente un mes y a lo cual la APA inmediatamente se sumó porque era una tarea pendiente desde la administración nada más que lo habíamos empezado a charlar en febrero como para poder limpiar el cauce del río negro para que se pueda mantener limpio y llegar a la bienal por ejemplo nos habían solicitado poder hacer una excursión de remo y llegar en la época de la bienal al lugar por el río negro pero eso el año pasado no se había podido hacer entonces nos solicitaron poder limpiar eso fue en febrero nos agarró como todos sabemos la situación esta de cuarentena que nos paralizó muchísimo el organismo igual siguió trabajando a un 30% aproximadamente con lo que son servicios servicios esenciales así que hemos seguido transportando agua al interior permanentemente ante esta situación de pandemia era necesario absolutamente necesario poder continuar con el traslado de agua así que bueno pasado y cuando se empezó a liberar paulatinamente el tema de la cuarentena y esta gente empezó la limpieza sobre el río negro ya hemos intervenido en conjunto con ellos con máquinas nuestras con equipos del municipio también en poder ayudar a limpiar y poner todo el esfuerzo para poder limpiar el cauce del río negro es muchísima la cantidad de basura que se ha sacado hemos intervenido también en la Sarmiento en la Sarmiento ahí al lado del shopping está previsto intervenir también el puente San Martín como así también los otros puentes que tenemos dejarlo en óptimas condiciones para que el río negro tenga un buen escurrimiento bueno dentro de lo que les contaba recién respecto a al agua potable APA nunca ha suspendido lo que es el trabajo de distribución de agua en el interior para que ustedes se den una idea nosotros en el mes de febrero estuvimos en la zona de Gancedo como se habrán enterado aproximadamente 300 milímetros de promedio en algunos lugares 400 en otros 280 milímetros 250 o sea la zona oeste de la provincia del Chaco estaba bajo una emergencia por inundación y en el mismo momento allá por febrero nosotros de ruta 16 hacia el norte estábamos haciendo la distribución de agua con camiones propios en la zona de Miraflores Pompeya Castelli Zaparingi el Asustado distribuyendo agua y también teníamos convenio con 6 y 7 municipios allá por el mes de febrero bueno esta situación de inundación en la zona sudoeste se revirtió con el correr de los meses y hoy por hoy la administración provincial del agua está transportando agua y conveniado con un total de 31 municipios en la provincia de 7 de febrero pasamos a 31 municipios que estamos asistiendo con convenios mensuales que es una erogación prácticamente de 3 millones de pesos mensuales en lo que concierne a ese aporte para que los municipios puedan hacer la compra de gasoil y con camiones propios poder distribuir agua en parajes y localidades que no cuentan con el servicio esta semana que pasó el día jueves y pasado mañana estamos yendo a la localidad de Pompeya APA recuperó una planta móvil de 3 metros cúbicos por segundo de agua para agua dulce y está siendo instalada en Pompeya puesto que Pompeya en vez de solicitar camiones para distribución de agua estaba nos estaba solicitando mayor producción de agua así que la semana pasada fue un equipo y esta semana vamos a verificar a Pompeya el día miércoles para ver cómo está funcionando esa planta potabilizadora para reforzar la producción de agua potable de SAMEP en esa localidad también SAMEP y Alidad Provincial son organismos con los que estamos trabajando muy en conjunto estamos terminando un convenio de cooperación con SAMEP por perforaciones así que agradecer también a esos dos organismos Vialidad Provincial y también lo que es SAMEP y a su gente en la colaboración que nos estamos prestando y juntos estamos generando un trabajo que la verdad que creo que sirve mucho a la sociedad estamos planificando para lo que queda de este año y para lo que es el año que viene la cosecha o sea implantar sistemas de cosecha de agua tanto sea en reservorios como también poder realizar la construcción que eso lo estamos pidiendo a través de un financiamiento nacional de poder instalar techos en distintos parajes del interior con cisterna cosa de realizar una colecta de agua una cosecha de agua en los momentos que hay que hay precipitaciones en la provincia venimos con un déficit como sabemos en cuanto a lo que es el milimetraje este año no se han dado las lluvias como se debían dar si en algunos sectores pero fue muy corto y después pasamos de un ciclo de inundación en algún sector de la provincia a tener una sequía en toda la provincia y hace que eso hoy tengamos 31 municipios con convenio por transporte de agua distribución de tanques porque también estamos haciendo la distribución de tanques en algunos lugares también tenemos equipos propios nuestros y esos equipos propios nunca pararon si bien tuvimos que poner en condición algún que otro el camión nunca pararon a pesar de la cuarentena que se decretó allá por el 16 17 de marzo creo que era y también lo que APA está terminando la otra semana de poner en marcha es un camión potabilizador móvil una planta móvil tanto para agua dulce como para agua salada de 5 metros cúbicos por segundo para agua dulce y 3 metros cúbicos por perdón 5 metros cúbicos hora para agua dulce y 3 metros cúbicos para agua salada por hora ni bien ese camión con acoplado esté dispuesto tiene un grupo electrógeno propio va a ser trasladado al interior a algún punto donde todavía tengamos déficit de agua potable como para poder complementar más todavía lo que es la provisión de agua no me quiero extender mucho pero me queda lo que es APA está haciendo muchas cosas pero dentro de lo que más quiero también resaltar es el saneamiento rural que venimos trabajando es el lugar donde yo me hice en el interior estuve en las últimas 4 o 5 emergencias desde el 2013 14 hasta el año pasado que fue una inundación que ocupó prácticamente el 60% de la provincia y bueno venimos trabajando y si en este periodo tengo que rescatar también que se viene trabajando al equipo técnico de APA y también estamos haciendo un trabajo muy en conjunto que antes no se hacía que es con el Ministerio de la Producción en ese caso también agradecer no sé si hay alguien de la producción del Ministerio de la Producción acá pero estamos trabajando muy en conjunto con el análisis de usos de suelo en conjunto con la superposición con los canales las cuencas a sanear los módulos a sanear Daniel le quedan tres minutos tres minutos bueno estamos trabajando también sobre la línea Tapenagá con el Girsar en línea Paraná también estamos con el Sirva con Santa Fe realizando con el convenio que se firmó en febrero y bueno estamos trabajando fuertemente en lo que son defender las localidades defender las 16 localidades que tuvimos problema y que generalmente tenemos problema en reforzar las defensas y poder realizar cosecha de agua tanto en represas laterales a los canales para no solamente dejar escurrir el agua sino también poder retenerla un poco para poder en los periodos que no contamos con agua poder disponer de esa agua tanto para consumo animal como para por ahí algún otro uso que se le quiera dar en los bajos de Choroti la zona de Saspeña con un realidad provincial como les decía estamos trabajando en el canal bajo hondo 2 que beneficia directamente la localidad de Saspeña así que bueno estamos trabajando en la parte rural y saneamiento rural tratando de ordenar todo lo que son las cuencas las cuencas y los módulos por canales como para poder empezar a poner orden un poco en toda la en la modulación que tienen nuestras distintas cuencas como para resumir si me queda tiempo voy a informar un poquito cuál es el listado de obras que tenemos por lo menos un minuto en un minuto lo hago por ejemplo quiero nombrar nomás que en trabajo de terraplén y defensas tenemos aproximadamente 90 millones de pesos previstos en obras de control tenemos en las distintas obras de control del plan de defensa 240 millones lo que es obra de dragado 31 millones de pesos mantenimiento de defensa de canales también 60 millones reacondicionamiento de estaciones de bombeo del área metropolitana de resistencia 26 millones previstos para lo que sea contingencias hídricas en el interior las distintas defensas que el organismo maneja 176 millones 22 millones en obras para una obra de Bermejo y después lo que es agua potable para distintas localidades como ser Colonia Elisa Zamula Las Piedritas Cotelay 466 millones y también con lo que les decía de cosecha de agua para previsto por financiamiento también 60 millones de pesos para lo que queda de este año y el año que viene así que si no tengo más tiempo solamente agradecerle espero que haya sido claro lo que lo que expliqué tan a los a los rajes pero bueno agradezco la posibilidad de participar no estuvo muy bien Daniel le agradecemos a Lapa por haber participado de este webinar y recordemos a nuestros oyentes audiencia que estamos saliendo en directo por YouTube por nuestro canal de YouTube así que esto va a quedar después para los que quieren ver diferido y a continuación el secretario de planificación infraestructura y ambiente del municipio de Resistencia el arquitecto Guillermo Ariel Monzón va a presentar su actividad dentro del organismo municipal en lo que es la ciudad de Resistencia en cuanto a obras arquitecto Monzón está habilitado para seguir usted ¿qué tal? muy buenas tardes bueno saludos a todos y a todas en primer lugar bueno saludar agradecer a la Facultad de Ingeniería y a la empresa OTEC por poder generar este espacio de participación para poder expresar un poco cómo es el trabajo que estamos llevando adelante bueno en la hora ya todos los presidentes están acá hoy en este webinar voy a ponerla compartir una pequeña presentación ahí se logra ver sí arquitecto perfectamente bueno perfecto bueno nosotros estamos en la gestión municipal la hemos asumido hace siete meses atrás ocho meses en donde estamos trabajando conjuntamente con el área pertinente de la de la Secretaría que es la Dirección de Arquitectura y Ingeniería en un plan director de drenaje de desagües pluviales de la ciudad en donde obviamente ya hay plasmado un plan director donde un poco la directiva del intendente actual es poner uno los ejes centrales en la ejecución de desagües pluviales fundamentales y estructurales de la ciudad como también empezar a trabajar en acciones que tengan que ver con las medidas no estructurales y eso estéticamente un poco Daniel recién explicó el contexto digamos de la área metropolitana pero bueno resistencia no es solamente un municipio sino comprendemos un área metropolitana que es importante ubicarnos rápidamente a ver la implantación donde nos encontramos y las condicionantes hidrológicas o hidráulicas que tenemos como ciudad sintéticamente la ciudad del área metropolitana se encuentra adentro el valle de inundación creo que todos sabemos esto esto también remarca un poco la vulnerabilidad hídrica que tenemos y que tenemos que saber convivir y cómo relacionarnos con ella además de ser parte del valle de inundación del río Paraná también a pesar de ello estamos conformando dentro de las cuencas del río Negro y de la cuenca del río Charazá que obviamente hoy por el avance de la organización de los últimos años la verdad es que hace bastante años el río Charazá fue reemplazado por una obra hidráulica que es el canal de soberanía pero que bueno es también importante remarcar que nos encontramos dentro de este de este marco de vulnerabilidad hídrica del Paraná como también del río Negro y la cuenca del río Charazá esto es una imagen del APA que en su momento la tiene en el municipio respecto a la inundación del 98 cuando no teníamos defensa y bueno ahí muestra un poco la implantación respecto a la vulnerabilidad hídrica en la cual nos encontramos estos son cortes esquemáticos que lo hizo en realidad del ingeniero Popolicio oportunamente cuando estudiaba todas estas cuestiones respecto a las diferencias de cota de altura que tenemos con la ciudad de corriente y donde también remarca la vulnerabilidad en la cual nos encontramos vemos a la izquierda de la ciudad de corriente a la derecha de la área metropolitana es muy claro digamos a qué nivel tenemos respecto a corriente y a la vulnerabilidad de la altura de los ríos en situaciones de recurrencia de crecida también esto es un corte transversal norte-sur a diferencia de la anterior que era oeste-este esto es un poco lo que recién explicaba Daniel que la ciudad de resistencia obviamente por el grado de vulnerabilidad que tenía toda la área metropolitana a través de la administración provincial del agua oportunamente el gobierno provincial se hizo un trabajo de un plan del sistema del plan de defensa que comprende un anillo de aproximadamente 40 kilómetros de defensa que nos protegen de las crecidas de los ríos en este caso del río Paraná y obviamente ese sistema de defensa promueve también que tenemos que realizar defensas de interior de la defensa del río negro que nos protege las crecidas del río negro también pero más que nada este gráfico ejemplifica respecto a de que el sector urbano se encuentra en la parte más alta como graficamos dentro del valle o de la cuenca del río negro como el río Charazá y bueno y vemos los componentes de defensa norte a la izquierda defensa lateral del río negro las vías del ferrocarril que dividen la urbana en dos cuencas dos grandes cuencas sur y norte y el canal soberanía sur que es la que reemplaza lo que recién decía respecto a la desaparición del río Charazá por el avance de la urbanización donde una obra hidráulica un poco reemplaza esa función que cumplía el río Charazá y bueno la defensa sur planificada que es el guardia de soberanía que es uno de los temas que como área metropolitana tenemos que empezar a definir cómo hacemos el avance sobre la zona sur de la ciudad de Sistela acá un poco vamos a explicar los deseados fluviales y también lo que estamos desarrollando acá con tu nueva presentación perdón hola si arquitecto lo estamos escuchando tengo problema con la presentación bueno acá lamentablemente no está secuencial pero lo que queremos remarcar en la zona en el área metropolitana pero más que nada remarcando lo que es la ciudad de resistencia que bueno puedo ver un poco con el cursor es que tenemos las dos grandes cuencas la cuenca norte que sería el río negro perdón donde también nos encontramos con la zona sur que es la cuenca del río de Chorazá que fue reemplazada por el canal soberanía pero que también ahora con el trabajo articulado con la administración provincial del agua y de alidad provincial viene desarrollando el gobierno provincial el canal 16 que es el otro la otra gran obra que produce la descarga que conduce la descarga de toda la zona sur de resistencia donde acá tenemos desarrollado planes de de infraestructura en materia hídrica respecto eh a la avenida Arribalzaga un conducto muy importante y fundamental como la rectificación del brazo de la gasa que queda hoy todavía naturalmente que conduce el agua hacia el lago compensador de Vilela y obras en Villa Libertad un conducto aproximadamente a 800 metros de longitud que hay un problema de negación en todo Villa Libertad respecto a las lluvias que se producen de hace muchos años y que está ahora este proyecto que está ejecutado que está realizado y gestionado en la nación para los fondos pertinentes para poder desarrollar y ejecutarlos como también tenemos en la zona sur sobre el canal 16 el tema de los desagües de dos avenidas importantes en el cual Villa Libertad tiene proyectado realizar porque ya tiene el financiamiento para la ejecución de la continuidad de la avenida Alverdi después de Soberanía como también la avenida San Martín lo mismo después de Soberanía hasta el canal Quijano en ambas avenidas que viene acompañado de la pavimentación con los conductos estructurales de cada una de estas avenidas que va a estar cubriendo una gran superficie como es de cobertura en este sentido recién veíamos toda la zona sur ahora la zona norte acá hay un gran desafío respecto a que tenemos que entender que la ciudad resistencia tiene muchas lagunas principalmente en la zona norte en donde cumple una función muy importante en el sistema hídrico donde la cuenca Laguna Ábalos que recientemente el gobierno provincial en años anteriores pudo finalizar una obra de estructura muy importante que es la estación de Bombeo de Laguna Ábalos que es justamente el lugar reservorio en el cual conducen todos los lagos pluriales de esta cuenca de aproximadamente 500 hectáreas de aporte en donde se tiene previsto dos lugares importantes una tiene que ver con los conductos de avenida Ábalos Fernandarias una obra que tiene la administración provincial de Ágale del Agua el gobierno provincial conjuntamente con el ministerio de infraestructura una obra de inversión muy importante que hace muchos años viene la ciudad de resistencia y el gobierno provincial tratando de gestionarla y también otra otra cuenca muy importante subcuenca de toda esta cuenca de Laguna Ábalos tiene que ver con la con el sistema lagunar de Laguna Seitor Laguna Toa Laguna de Villa Luisa Villaguillo Laguna de Chica que todo es una interconexión de esta laguna que permite acumular toda la agua en Pulgales del sector norte de la ciudad para ser conducidos a la Laguna Ábalos y ahí llegar a la estación de hombrero si es necesario esta es una de las grandes obras que estableció el intendente para empezar a trabajar que esto va a venir acompañado con también trabajos que tengan que ver con el espacio del espejo de agua de la laguna la rectificación de los bordes empezar a profundizarlos si son necesarios pero más que nada es tratar de determinar los límites para evitar todo tipo de ocupación y tratar de preservar el volumen de cada una de esas lagunas para amortiguar en los días de lluvia que cumple una función de por sí muy importante dentro de la zona norte también pero más que nada yendo a la zona este tenemos dos cuerpos dos cuencas muy importantes que tienen que ver con la cuenca de prosperidad como también con la de mujer argentina hablando del tema de cuenca de prosperidad a través del municipio en estos últimos meses se está gestionando el financiamiento de proyectos de la zona norte perdón de la zona centro que son los que se conducen a través de la buena Arguello hasta la buena prosperidad donde también se tiene una obra muy importante estación de bombeo ejecutado por la provincia hace un año atrás también y también respecto a otra conexión a través de la laguna navarro con un conducto por Rodríguez Peña que también va a generar mayor aporte y ir cubriendo mayor cantidad de áreas urbanas que hoy están totalmente densificadas pero que es necesario realizar este tipo de conductos y de obras importantes para permitir las anegaciones que se vienen sucediendo a través de los últimos años esto las anegaciones que se producen es por falta obviamente de conductos necesarios de cuanto a las dimensiones pero también por la densificación que se viene produciendo en la ciudad que requiere de esta obra que es importante y respecto a lo que tiene que ver con la zona este más en la cuenca de Mujer Argentina una subcuenca acá tenemos que ver un tema muy importante que también tiene que ver con la conexión desde avenidas 9 de julio con las lagunas negras y lagunas de Aligudia que van a permitir todo lo que somos del área metropolitana que conocemos de las anegaciones que se producen acá en días de lluvia junto con el límite barranquera por 9 de julio hasta calle 20 aproximadamente donde tenemos muchos problemas como es de inundaciones pluviales bueno justamente estos conductos van a solucionar esos problemas pero también van a permitir realizar la repagamentación de la avenida 9 de julio todo esto que está marcado en rojo son proyectos que están siendo gestionados y han sido desarrollados por la dirección que han generado del municipio la subsecretaría de arquitectura e ingeniería que justamente estamos gestionando para el financiamiento de los mismos porque creemos que son obras fundamentales en lo que respecta a la zona norte puntualmente en la zona norte decimos lo que es de la zona arriba de la ruta Nicolás Avellaneda un lugar que en los últimos años está creciendo muchísimo es una imagen satelital de las áreas anegadas oportunamente por la lluvia del año 2019 donde vemos que justamente esto está demostrando que a pesar de que hay un gran desarrollo urbanístico a través de loteos a través de desarrollo también de planes de vivienda del gobierno provincial oportunamente esto demuestra que estamos faltantes de infraestructura necesaria en este sentido también es importante que vamos a avanzar justamente en este tema que es fundamental por el gran desarrollo que se está produciendo en la zona y probablemente en la demanda de muchos vecinos de ese sector que se fue avanzando sin la estructura adecuada de todas maneras igual hay canales y desagües hacia el abierto de tierra que están cumpliendo esa función pero ya tenemos ya estamos gestionando para empezar a realizar las obras troncales estructurales de cada uno de ellos de materia de desagüe y utilizar las cavas que el plan director que oportunamente se hizo en 2010 a través de la facultad de ingeniería que participó de ellos ya establecía ya diseñó un plan director y establecía las cavas existentes como amortiguador de cada una como amortiguador de agua en los días de lluvia bueno este plan director que un poco ejemplifica en la subcuenca que nos faltó nos faltó marcar la subcuenca del autódromo en el parque autódromo pero en síntesis lo que queríamos mostrar es que el municipio viene trabajando y bueno obviamente va a retomar todos estos planes directores que andan circulando pero que tenemos que empezar a materializarlo y donde también lo encontramos con un problema que tiene que ver con lo que está graficado acá que toda la cuenca norte solamente está siendo abastecida o cubierta por cinco alcantarillas que cruzan hacia el barrio en relación del río negro que es un que es el recinto como se le denomina que es el lugar donde se puede se ha conducido a través del río para ir llegando a la descarga al viacho barranquera donde vemos que es insuficiente la cantidad de alcantarillas que cruzan pero obviamente que también nos está faltando empezar a gestionar y a conducir a través de conductos estructurales en toda la zona norte donde acá tenemos que potenciar las cabas que es uno de los temas importantes y fundamentales que es lo que estamos haciendo hoy digamos hoy básicamente en este contexto he iniciado la gestión municipal en diciembre del año pasado lo que y aprovechando este periodo de seca hicimos un gran trabajo se está circulando todavía de mantenimiento y limpieza de muchos desagües todo lo que vemos en esta imagen todo lo que son zona roja que en la parte urbana básicamente son todos los conductos pluviales hormigón armado que o de caño o peadeo diferentes materiales pero que están en el sector urbano que están haciendo como es se han hecho el mantenimiento y la limpieza y en los casos la reparación y todo lo que es línea azul que en la zona sur como en la zona norte son todos los conductos obviamente de manera simplificada de a modo de ejemplo porque no son todos no están dibujados todos pero son todos los que se están realizando los mantenimientos y limpieza asilo abierto acá vamos a ver una imagen en cada uno de ellos esto por ejemplo en la zona norte en el barrio San Diego esto en Villón Andrés esto lo tiene que ver en la zona sur en los barrios después de Soberanía hacia el sur son limpieza Guillermo tres minutos Guillermo tenemos ya terminamos y limpieza cuneta alcantarillas esto es la reparación de los conductos de la unidad huilde esto es lo último que reparamos le terminamos en 45 en 50 días esta obra muy importante y colaboración con la buena provincial también estas son reparaciones anteriores del año pasado de los conductos en la parte de la ciudad y bueno esto un poco como medidas no estructurales es lo que le recién comentaba que es el desafío de la gestión empezar a recuperar los espacios de laguna que es importante porque son reservorios del sistema estructural del sistema de desagües que tenemos que empezar a cuidar y a preservarlos donde tenemos un relevamiento hecho por la Secretaría de Planificación respecto a la cantidad de familias que se encuentran sentadas y varios datos más que es muy importante bueno tenemos el tema del impacto ecológico bueno que son normativas que nos permiten un poco acompañar a la obra estructural de la construcción de desagües y bueno y lo desafío es aplicarlo esto lo que decía la ordenanza del impacto hidrológico que se va ampliando y seguramente vamos a seguir ampliando en toda la ciudad para que podamos colaborar con las obras estructurales y bueno esto un poco las reparaciones que estuvimos haciendo en los últimos tiempos reparación de conductos importantes en el sector urbano como veíamos en las imágenes y esto para hacer una síntesis con el banco de proyectos que son todos gestionados estamos ya gestionando un proyecto ejecutivo de aproximadamente 45 millones de dólares la inversión que tenemos pensado realizar y gestionar además de la recuperación integral del sistema como es de Laguna y todo lo que va a conllevar eso con obras de arquitectura también bueno muchas gracias por su atención también quiero agradecer que este trabajo lo hicimos también con este poco tiempo con la secretaría perdón con la dirección general de ingeniería quiero agradecer el equipo que también estamos trabajando en forma conjunta y estamos llevando adelante todo este plan y estos desafíos de aquí en adelante para la ciudad resistencia muchas gracias muy bien agradecemos agradecemos entonces al arquitecto Guillermo Gonzón secretario de planificación cultura y ambiente del municipio de resistencia yo los quiero convocar para mañana a las 19 horas usando la misma el mismo link de ingreso para una segunda parte de este seminario que va a tratar sobre el gran acueducto del Chaco donde los exponentes va a ser la gente de OTEC por el lado de la obra y por el lado de SAMEP ¿no es cierto? nos va a acompañar seguramente Ricardo Requena y Mario de Bortole que van a explicarnos la importancia de este acueducto yo les quiero invitar a todos que prendan sus cámaras para que hagamos la selfie clásica en todos los gobinars y que nos veamos la cara como se dice lo estoy convocando entonces para mañana 19 horas con la segunda parte donde vamos a estar tocando los temas del gran acueducto del Chaco y una interesante disertación técnica por parte de la gente de SAMEP y de la firma OTEC así que yo le agradezco la presencia en el día de hoy agradecemos al ingeniero Pegoraro al arquitecto Gonzón a Josefina Pinentel a Sergio Bossi a Héctor de la Mea quienes han aportado por el lado de la empresa también su punto de vista al decano Basterra que lo veo ahí que estaba presente levantando la manito así que prendan todas sus cámaras quiero ver los que están queremos hacer la gran selfie como se dice y los convocamos a todos para mañana a las 19 horas por el mismo link muchas gracias por haber participado y yo les recomiendo algo si quieren dejar preguntas el correo es extensionytransferencia arroba gmail.com donde mañana también pueden dejar preguntas y esas preguntas se las vamos a transmitir a los participantes del día de hoy y a los participantes por supuesto del día de mañana referido a los temas que ellos han expuesto así que muchísimas gracias y será hasta mañana gracias 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 Gracias.